¿Qué hay detrás? Hablaron las autoridades porque sucedió el fin de semana en distintas provincias, en Córdoba, en Neuquén, en Mendoza, pero también hubo llamados y no hubo delitos, pero sí también hubo robos piraña en varios lugares. Y ahí estamos con nuestras cámaras, pero vamos a ver en este resumen lo que sucedió en Loma Hermosa. Alerta por robos a comercios. Así atacaron los supermercados. Entraron en el noro de Moreno, mirá, saquearon todo. Muchos aseguran que detrás de estas organizaciones que técnicamente ingresaban a supermercados prácticamente en hora del cierre, entre las 20 y las 21, comenzaban a darse los primeros golpes. Hubo incluso muchos llamados a lo largo de toda la jornada. Se llevó un total de 160 llamados al 911 de falsos episodios. En medio también llegaba la conmoción porque muchos de estos episodios eran reales. En 3 de febrero se vivió, por ejemplo, una situación límite. Un comerciante decide salir a los tiros para tratar de amedrentar a gente que incluso hablan que no era del barrio, que venía de otros lados a tratar de ingresar a esos comercios. ¿Están ustedes escuchando los disparos? ¿Lo que se vivía en esa jornada caótica para mucha gente? Entradas prácticamente las 20, 30 horas. El comerciante decide y define salir a los tiros. A partir de todo esto, en los comercios de la zona también empezaban a cerrar rejas, empezaban a cerrar portones. Se veía venir una especie de ola gorda de la que nadie puede explicar hoy detrás de quién están estas organizaciones. Mucho se dijo acerca de si muchos de los que daban estos golpes eran menores. Hay 94 detenidos hasta ahora. Hay que pararse frente a algo que decía el propio Sergio Berni hoy. La figura delictiva contra la cual se irá es robo empoblado y en banda. Atención con esto porque si sos declarado culpable en medio de esta historia, te podrían caber hasta 15 años de prisión. Matías Lanzi está allí en el lugar, en esta pañalera donde sucedió el hecho y en una cuadra donde hay varios comercios. A ver cómo están el día después. Hola Mati. ¿Qué tal Karin? Equipo, estamos a 3 metros de donde se encuentra la pañalera porque tengo varias imágenes para mostrarte y hablan un poco de las postales y lo que está sucediendo ahora. En un lugar donde todavía el miedo y la tensión no se han esfumado. Porque mira, ahí está la pañalera donde observaban las imágenes del dueño saliendo escopetazos. Y ahora va a girar la cámara y te voy a mostrar el supermercado chino que está reforzando la puerta. Ahí vemos a los empleados que están reforzando la puerta porque en el día de ayer la pasaron mal. Era uno de los objetivos de estas más de 200 personas que se encontraron en estas esquinas rodeando a los comercios. Esta es la calle Primero de Mayo, una calle muy transitada, muy circulada por los vecinos de Loma Hermosa. Entonces ahí es el supermercado chino y al lado del supermercado chino otro supermercado que se llama Super de Barrio. Y me dicen, ese supermercado no cierra a esta hora, no cierra a las 13.30. Y sin embargo cerraron porque hay temores, hay chat de vecinos que dicen, se están juntando en el barrio Churruca, un barrio que está a 10 minutos. Hay gente reuniéndose para volver a provocar lo mismo que sucedió en el día anterior. Y es por eso que la tensión se mantiene. Hay oficiales de seguridad que recorren todo el tiempo esta calle. Hay presencia policial. Allá en la esquina vas a ver apostado a la gente de infantería con un móvil. Y es por eso que vamos a dialogar con Emanuel y Diego. Ellos se encontraban enfrente justamente de la pañalera y empiezan a ver que por las esquinas se encontraba rodeándolos. Vamos a arrancar con Diego. Diego, vos estabas adentro acá en esta pollería. Y vos decís que no eran solamente individuos, hombres, masculinos de mediana edad, sino que también había mujeres con chicos que eran cómplices de todo esto. ¿Qué es lo que empezaste a ver vos en tu pollería? Sí, exactamente. O sea, en un momento la pollería se llenó de gente. O sea, fue de contrarrepo al lado. Y nos empezamos a dar cuenta que las madres o las familias, tampoco por globalizar, arrancaban a mandar a los chicos a comprar, no sé, 100 pesos de alita, 150 pesos de pata muslo, cualquiera. Donde no entra, o sea, era una alita, 100 pesos y era todo para hacer tiempo. O por ejemplo, no sé, no hacían una compra grande. Y al fin y al cabo, cuando tenían que pagar la compra, ay, no traje la efectiva, no traje la tarjeta. Nosotros pensamos y nos dimos cuenta que era turno de la tramoya para hacer tiempo. Que hubo en un punto donde en primero de mayo el único local que estaba abierto era la pollería porque no nos damos cuenta. O sea, tenemos el fondo y como te dijimos, no podemos mirar para las esquinas. O sea, no sabían lo que estaba sucediendo afuera. No sabíamos lo que estaba afuera hasta que llegó una clienta, que se lo agradecemos un montón, el nombre no lo sé, pero nos dijo, chicos, pongan el cepillo porque miren que está viniendo gente y se está por pudrir. Así que nada, en ese momento el encargado vino y me dijo, che, apurá, que tenemos que tratar de desplazar a la mayor gente para afuera. Y empezamos a atender de otra manera diferente. Y nada, cuando salimos, la verdad, miramos para la esquina y era un batallón de gente gigante. Qué moto, qué auto. Bueno, la verdad, un bien. Acá hay Manuel que me dice, Manuel tiene una tienda de bebidas al lado justamente de la pollería. Y me dice, esto me hizo recordar un poco a lo del 2001, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí, porque lo vivimos y fue muy feo, terrible, ¿no? Y ayer, gracias a Dios, no llegó a suceder nada, pero era parecido, era lo mismo. Iba a suceder lo mismo si llegaban a hacer algo. Manuel, ¿me escuchás? Bueno, la verdad que gracias a los vecinos no pasa nada. Sí, sí, sí. Qué bueno, muchas gracias por tu testimonio, por estar ahí dando la cara y contando todo. Mencionás 2001 y la verdad que quisiéramos hacer una salvedad. Es otro país, es un país muy pobre, con un 40% pobreza, pero en esa época había una desocupación del 20 y pico por ciento, hoy por hoy es del 8. Toda la estructura es distinta, pero si vos lo mencionás es porque lo viviste y la sensación que te dio es esa. A eso voy. ¿Qué sensación tenés hoy con todo lo que pasó? Miedo, mucho miedo porque no sabemos qué va a pasar. No sabemos qué va a terminar todo esto. No sabemos porque, bueno, justamente ahora están mandando unos whatsapps con unos audios que se están juntando gente en barrios alrededores de vuelta, se escucha mucha sirena de policía, y nosotros estamos acá y no sabemos que puede llegar a pasar. Esos mensajes, porque viste que hoy habló el gobernador, el ministro Berni, contando que hubo un montón de mensajes y un montón de denuncias al 911 que fueron mentiras. ¿Cómo sabés que esos mensajes que llegan son verdad y no son reenvío de reenvío de que alguien quiere meter lío y reenvía? ¿Cómo podemos tranquilizar en ese sentido? ¿Se puede chequear eso en los chats que vos tenés? Eso es el tema que no sabemos, si es verdad o mentira. Ayer tomábamos todo como mentira, como que no va a pasar nada hasta que casi pasa. Y no lo sabemos, nunca sabemos si es verdad o si es mentira. Pero pará, ¿ya los venís recibiendo esos mensajes de la semana pasada o estos después del fin de semana? No, no, los mensajes se empezaron a pasar de ayer, ¿no? Claro. Justamente ahora llegaron otros mensajes más a otros barrios, a carrer de ore. Pero no sabemos si es verdad o es mentira, como decís vos, uno por ahí lo reenvía, lo vuelve a reenvírar. Y estamos en una locura, que no paramos. No se sabe, no se sabe. Y vos trabajás ahí hace tiempo, y ahora después voy a charlar también con Diego, Manuel, pero vos trabajás hace tiempo, ¿cómo es tu vida en el barrio? Sí, yo me crié acá en el barrio y bueno, yo tengo local acá. Hace poco, tres años, cuatro años más o menos, y bueno. Y es con miedo por la inseguridad, ¿no? El día a día, no solamente por lo que pasó ayer, la inseguridad de todos los días, que pasa en todos lados, no solamente acá. ¿A vos te entraron también todo el malón de gente? No, 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 no. A vos sí, Diego, no te golpeaban la puerta. Sí, en un momento cuando bajamos las persianas, se esculpa. ¿Todo bien? Buen día. Sí, buen día, buen día, Diego. En el momento cuando bajaron las persianas, decías. En un momento cuando bajamos las persianas, estábamos adentro, un poco asustados, con el dueño, el encargado, algunos otros que empleados, y se escucharon cinco golpes a la persiana, que fue en el momento donde, uy, dijimos, se viene, se viene, y nos tiramos todos para atrás del mostrador, que sea lo que Dios quiera. O sea, si entran, bueno. No, tampoco, somos cinco, no vamos a poder frenar un batallón gigante de gente. Me iban a dar todo. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Y si tienen armas ustedes? Es más, es también, si te ponés a pensar, no, 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 nosotros no. Ustedes no. La pañalera sí, porque veíamos que estaban atacando a los tiros. Ahora, Karin, hay algo que sí se termina generando, que es el miedo. Una cosa es la incertidumbre, que nadie va a tapar el sol con un dedo, con la mano, es real, hay una situación compleja en términos económicos, pero hay una distancia abismal, desde lo social y lo económico con el 2001. Sí. Insistimos con esto. ¿Sabes por qué? Por eso no hicimos la palabra saqueo, por más que el gobierno puso el comando unificado contra saqueo, porque saqueo nos remite directamente a eso. Son delitos organizados. Lo dijimos ayer, este es el aprovechamiento de un momento de incertidumbre en términos políticos, sociales y económicos, por algunos delincuentes que aprovechan esto para generar el delito en sí mismos, es decir, el robo. Delincuentes hombres y mujeres también. Claro, hay un punto... Hoy vas a hacer una... Cervezas hace un rato. Claro, yo creo que hoy en general lo que sucedió en la mayoría de la sociedad fue el análisis político de lo que está pasando, la incertidumbre, y el análisis económico, cómo está la plata, si la gente tiene para comer o no tiene y si esto se justifica. Y el tercer análisis, que es el de la teoría, que para algunos es conspirativa y para otros es muy real, porque ayer se vivió, que es quién organizó esto. Claro, y en el medio un dirigente social diciendo fui yo. En una locura que ya fue y tiene la denuncia, está radicada en una fiscalía. Que dijo algunas barbaridades que estamos chequeando para poder dar los datos exactos con algunas denuncias que hace. Pero un punto importante es la responsabilidad que tenemos nosotros desde los medios y también la gente desde la sociedad de chequear lo que estamos recibiendo y reenviando. Porque ayer, ¿no? Amigas me mandaban archivos y videos reenviados de cosas que no son de ahora, no son de Argentina en muchos casos. Entonces tenemos una cuota de responsabilidad en no colaborar con el caos, en entender que hay muchas denuncias, como decíamos recién, ¿no? El 911 con cosas que no sucedieron, nadie quiere tapar el sol con la mano, la situación es crítica. No, porque a esta gente que está en cámara con nosotros le pasó. Es crítica, entonces hay hechos delictivos que están sucediendo, hay una situación económica que la sociedad no tolera más, ¿no? Digamos que la sociedad no tolera más, pero los que salen a robar cerveza o televisores, no hay gente que no tiene para comer. Bien, volvemos a hablar con Manuel y con Diego. Diego, vos estabas atendiendo, me llama mucho la atención que la organización con la que estaban, porque mandaban a los chicos a comprar. Hay muchos menores entre los aprendidos, Cari. Claro. Bueno, también una locura el uso del menor. Claro, el uso del menor porque vos tenés cantidad de menores que fueron aprendidos que estaban en la previa y después se meten en el lugar. Por eso, esto que vos marcabas recién y creo que ibas en consonancia con lo que le ibas a preguntar, porque él marcaba la idea de que antes mandaron un grupo de chicos a comprarles y haciendo tiempo. Para que no cerraran, ¿para qué fue? Decís, Diego. Yo creo que fue más para en un momento, ya cuando se amondona tanta gente, o sea, nosotros llegamos al punto de que había fila afuera y ya es el momento donde tenés tantos pedidos y tanta gente que se te va mezclando todo y se te acumula todo un montón de gente adentro y cuando menos te rescatás tenés, no sé, 300 personas dentro del local y ya está. ¿Cómo la sacas? ¿Pero eso lo han vivido antes, Diego? No, no, no hay forma de sacarla. No, no, no es la primera vez. La pollería abrió recién hace un mes, un mes y una semana. O sea, somos nuevos acá en el barrio. Y no, la verdad es la primera vez que lo vi. ¿Y llegaron a llevarse? En carne propia es la primera vez que lo vi. No, no, no se llevaron nada. Por suerte estamos todo bien, no se llevaron nada de mercadería, nada de dinero, nada. Ahora, Diego, y entre los comerciantes, ¿se habló la idea de dónde era esta gente? Si son de un barrio aledaño, si son de la zona, si alguno es conocido. No, no, la verdad que no, o sea, nosotros queremos creer que, pongo las manos en el fuego, que no son del barrio, espero que no, para no faltarle el respeto al barrio más que nada. Y nada, se anduvo diciendo que estaban, como dijo el vecino Emanuel, que estaban parando en otros lados, que estaban organizando ya en otros barrios para venir de vuelta para acá. ¿No estaban de la zona vos, Emanuel, o no? No, 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 la verdad que no, no había cara con el cielo. Ahí también tenés un dato. Estaban muy encapuchados, tapados. Claro, exactamente. Mati. Máscara. Sí, yo... A ver, sí, sí. Te escuchamos, Diego. No, yo la verdad vengo de otro barrio que no voy a decir el nombre porque tampoco me quiero entrometer ningún quilombo ni nada con la gente de ahí, pero hubo en reiteradas ocasiones donde mi mamá es de la policía, caso aparte, vio gente con máscaras, encapuchadas, los ojos pintados para no reconocerlo, ¿no? La verdad que parece todo este error. Me vas a acordar mucho a la purga, a la película, pero la verdad que lo estamos viviendo actualmente. O sea, en la situación que estamos, me parece increíble. Bien, Diego, ahora volvemos con ustedes. Muchísimas gracias. También está Norma, la dueña de La Pañalera, Mati. Sí. Sí, gracias, chicos. Son muy amables. Sí, mira, es La Pañalera. Gracias. Un placer. Mira, Norma se encuentra ahora en La Pañalera. Sí. Es uno de los negocios, de los pocos negocios que se mantiene abierto a esta hora. Ajá. Y vamos a hablar con ella. Ella es la esposa de Eduardo, del hombre que salió con la escupita. Un segundito, Norma, que tenemos que hacer una pregunta nomás. Sí, yo sé que hoy no es un día fácil para ustedes por todo lo que han atravesado. Karin, te quiere saludar, si podés colocarte un auricular. Sí. Contanos un poquito lo que atravesaron. Ayer fue una película de terror, ¿no? Tuvieron que salir, tu esposo, propiamente dicho, Eduardo, tuvo que salir a defenderlo. Pero con armas a ustedes, ¿no? Porque esto es un negocio de familia, de años y años. Sí. Sí, hace 35 años que estamos. Y bueno, ya habíamos pasado el saqueo del 2001. Que, bueno, mis hijos estaban muy chicos. Y bueno, pensábamos no volver a pasar algo así. Y hoy, qué sé yo, nos vemos envueltos en todo esto, ¿no? Norma, ¿cómo vas? Buen día acá, Karin. ¿Escuchás bien? Hola, ¿cómo estás, Karin? Bien, bien, muy bien. Sí, sí, sí. Bueno, ¿qué pasó en este día después? En ese momento, espera, vamos de vuelta. En ese momento que estaban los tiros, ¿vos qué dijiste? Dijiste, no, cerremos todo, no vayan, andá. ¿Cómo reaccionaste vos? ¿Cómo fue la charla familiar para ir a salir a defender con las armas que tienen? Que ahora te voy a preguntar también cómo es que las tienen. ¿Cómo fue ese momento? ¿Vos qué dijiste? Mirá, la realidad es que, o sea, acá se juntó mucha gente y iban a saquear el chino el día. Es el que está reforzando ahora la puerta, ¿no? Ese chino iban a saquear. Claro, y entonces el vecino de al lado salió con la escopeta a tirar para asustar, ¿no? ¿Vos sabías que tenía la escopeta el vecino? Bueno, y nosotros hicimos lo mismo. No, no, no sabía que tenía la escopeta el vecino. Y ustedes estaban armados. No, y al ver eso, sí, o sea, nosotros, mi marido tiene una escopeta que la tiene hace muchísimos años, porque es de una época que él iba a cazar, y bueno, teníamos que defendernos de alguna forma, ¿no? Ahora, es toda una situación, pero permítime que te pregunte, porque para tomar un arma, uno tiene que saber primero, obviamente, maniobrarla como corresponde y tener cierta actividad con el arma, tener, ir a cada tanto a entrenar y todo eso. ¿Ustedes lo hacen? ¿Lo van a hacer? ¿Cómo es esa situación para que no ocurran desgracias? No, nosotros, a ver, nosotros somos gente de trabajo. Sí, señora. O sea, somos gente de trabajo, que lo único que hace es que en una situación así tiene que defenderse, porque, o sea, estamos las 24 horas acá, vivimos, trabajamos, y nadie nos va a venir a defender en un momento así. O sea, la policía vino, hoy está, pero vino después de 20, 30 minutos. Antes no tenía presencia, antes habían sido amenazados ya o se habían robado, ¿no? De esta manera, pero en otra modalidad. ¿Ya habían vivido episodios de inseguridad en la cuadra? Y mire, estamos en el conurbano bonaerense. Sí, señora. O sea, preguntar eso es muy irrisorio. Muy de obvio, ¿no? Porque eso es el día a día. O sea, nosotros porque se hizo viral un video, pero hay miles de casos que no se hace viral y que pasa todos los días, porque todos los días matan gente, matan chicos, y eso capaz que se tapa y no se dice. Y hoy porque una persona salió a defenderse con una escopeta y se hace viral, o sea, están todos conmocionados. Pero la realidad sabemos que es otra. Bueno, bien, tenés la cámara y el micrófono como para hablarle a quien vos consideres, para de alguna manera que sepan qué es lo que está pasando, porque vos me decís esto y es muy real, es muy real. Te estamos haciendo la nota porque fue viral, pero lo vivís todo el tiempo. ¿Qué necesitan ustedes allí? No, nosotros necesitamos lo que hace 35 años que hacemos, trabajar. Bien. Trabajar tranquilos para poder vivir, nada más. Porque, o sea, vos tenés un negocio, pero a su vez también tenés un montón de gastos, tenés que pagar impuestos, tenés que pagar un montón de cosas, y bueno, y si nosotros no trabajamos, no comemos. Norma, la angustia... Todos sabemos que el país está muy mal. Pero digo, la angustia, el mal trago, el miedo, eso no se lo saca nadie. Yo la escucho y usted está con miedo directamente, ¿no? Imagino que anoche habrá sido una noche muy larga. Poder dormir, poder dejar ahora el negocio solo. ¿Qué imagina en su cabeza? No, o sea, yo vivo acá en el negocio. Yo tengo mi casa acá, atrás del negocio. Y entonces, ¿están pendientes de que pase algo? Y sí, pero es todos los días, no es que nos puede pasar... ¿Pero es la primera vez que salen a los tiros, Norma? ¿Cualquier día, ahora? ¿O ya salieron ya antes? ¿Es la primera vez que...? Sí, obvio. No, obvio, que es la primera vez que tuvimos que salir así porque vimos mucha gente. Ahora, Norma, le hago una consulta. Porque no es solo que te van a romper, sí. No, lo que te quería preguntar, porque vos misma estás explicando que en el negocio está tu casa. ¿Qué hubiera pasado? Me imagino, ¿no? Que ese es el miedo que uno debe tener por si la situación se repite. Que además de entrar en el negocio encima, continúen hacia el fondo y terminen entrando en tu casa. Digo, toda esta situación entre los vecinos, ¿qué charlaban en el día de ayer después de que terminó todo? ¿O esta mañana? ¿Qué es lo que opinaban los compañeros de negocio de la cuadra y demás? No, mirá, más del 50% de los negocios no abrieron. ¿O qué? Y bueno, nosotros abrimos igual porque necesitamos abrir para poder vivir. Sí, sí. Norma, hay otra preguntita que te hacen. Sí. Norma, yo te quiero preguntar siguiendo en la línea de lo que hablabas recién con mis compañeros, ¿no? Porque Bernie dijo hace un ratito, recién terminamos de recorrer gran parte del conurbano y está todo normalizado. Esa es la palabra oficial, ¿no? Y decían, están buscando a los responsables que se enfrentan a 15 años de pena de prisión. Ahora, por lo que dicen con tus vecinos, por lo que están hablando ustedes, ¿cómo te sentís respecto a esta noche? A lo que pasa cuando oscurezca. O sea, yo lo que es la parte política, le digo la verdad, entiendo cero. No, no, está claro. Porque lo que es política no me voy a meter porque no... No importa, a lo que me refería... O sea, es algo que no entiendo y no voy a entrar en un terreno donde no entiendo. Absolutamente. Pero sí lo que sé es que si hubieran entrado y hubieran matado a mi marido o hubieran matado a mi hijo, hoy la historia sería otra y a mí me hubiera gustado saber quién nos hubiera apoyado. Claro. Yo te entiendo lo que decís y es inevitable no ponerse en los zapatos tuyos y actuar de la misma manera o no sé. Hubo de otra o tal vez yendo C. Vos entendés que yo lo que imagino, Norma, es que esto salió bien porque no hubo ningún muerto. Porque si hay un muerto, tu marido va preso. Sí, a mí me quedó claro si tienen tenencia, Karin. ¿Ellos tienen tenencia de armas? Sí, bueno, pero si lo hubieran matado a mi marido, ¿cuál hubiera sido la otra cuestión? Te lo entiendo porque todo el tiempo en el noticiero estamos hablando de eso. O sea, estarían... Norma, ¿ustedes tienen tenencia? Sí, sí, mi marido es... Tiene portación de armas. ¿Cómo se llama? Sí, tiene portación de armas. Tiene portación. Autorización. No, porque si no ya se estaba enfrentando a una situación legal. Claro, claro, por eso. Tiene los papeles en regla, eso es lo que decís. O sea, pero a ver, a ver, a ver, a ver, sí, bueno, sí, pero a ver una cosa. Yo sé que ahora va a entrar en tela de juicio si mi marido tiene los papeles en regla, si no los tiene. No es tela de juicio, es simplemente te preguntamos porque te cae, te cae después la multa, te cae una pena. Es eso, mi amor, no hay libre tenencia en este país. No, pero está bien. Todavía. Tienen los que tienen el permiso. Pero a ver, a ver si... Sí, te escucho, te escucho. Muchas gracias por todo. Bueno, ahí los hijos dicen que es mejor que cortemos la nota, así que vamos a respetar, obviamente, la voluntad de ellos. Que se hicieron eso. Muchas gracias. Lo entendemos, lo entendemos porque... Igual se veía venir el comentario de la señora que es entendible, diciendo, me van a juzgar ahora a mi marido cuando hay un montón de delincuentes que no tienen portación de arma y que matan. Pero chicos, la ley de la selva, me retiro, me retiro, no es una república y no votamos más. Lo que pasa es que hay que estar en cada lugar, a cada hora, tenés un comercio hace 35 años, bien, esta orden, de gente. No sé si haces lo que crees, pero tratás de salvar como te dicen. Es como cuando te van a afanar el auto y vos decís, che, tengo... y no sé, y no sé qué hago. Yo lo sé, pero estamos en un canal de televisión y tenemos que tener la responsabilidad. Y si hay alguien que nos está viendo en este momento y tiene un arma, bueno, anda a tiro, anda a tiro a practicar. Claro, porque no tiene la aportación de arma, la autorización no dice para que usted pueda matar a quien se le dé la garganta. No, pero si usted está en tu casa, como es la de esa señora, porque es el negocio y su casa, y te entran 80 personas a las patadas, con piedras incluso con armas... ¿Quién te dice a vos que vos no vas a usar ese arma? Y aparte la justicia ahí te está amparando en el caso en que entiendan que es defensa propia. Claro, la teoría dice eso en la justicia. Pero pará, si tenés un arma, por favor, que sea en regla, que simplemente sepas cómo usarla, como para que no haya situaciones de peligro. Y además... No podemos estar diciendo acá, bueno, está bien, se defendieron, y de hecho, vos fíjate... Yo no interpretaba que la señora iba para ese lado, nada más. Claro, Norma, por favor, yo quiero que se entienda que no estamos contra ella, de ninguna manera. Yo quiero ver que si me toca a mi hija, tengo un arma que hago la garro, obvio, y la defiendo. Bueno, pero en una situación así, por eso, este es un caso particular, 80 personas dentro de un negocio. Listo, se entiende. Pero en una situación particular, estadísticamente, está probado en el mundo que tener un arma te pone mayor riesgo... Sí, 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 por eso, por eso. La situación de inseguridad que está viviendo. Que si la tenés con responsabilidad, con responsabilidad, tenerla, ir a practicar también, como para entender qué estás haciendo en ese momento, porque mirá, si en la balacera se cruza un vecino. Esa es la situación, tremenda. Por eso, es un tema que sabíamos que íbamos a tocar. Vamos, Mati, a avanzar, porque de hecho, ahí estamos frente al chino, al supermercado, que están reforzando la puerta, porque esa plata a quién se la paga, a nadie. Sí, están reforzando la puerta. Nadie se la paga la puerta, obvio, la tienen que pagar ellos. Obviamente, así que vamos a intentar hablar con el comerciante. ¿Podemos hacerte una pregunta solamente? ¿Podemos...? No, me dice, me señala que hable con otro de los trabajadores que se encuentran aquí, trabajando con la puerta. Te vamos a preguntar solamente, ¿qué es lo que están efectuando? Contame un poquito qué es lo que pasó y qué están haciendo ahora. Y vamos a colocar un portón, vamos a reforzar. Porque, ¿qué pasó? No, no, por seguridad. ¿Por seguridad? Por seguridad, sí. ¿Van a reforzar el portón? Sí, 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 vamos a poner el portón. Mati. ¿Y esto qué les puede traer, digamos? ¿Están en una situación, ustedes sienten muy indefensos para tener que hacer esto? Sí, 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 exacto. ¿Estabas ayer cuando sucedió todo? Sí, sí. ¿Y qué es lo que vivieron? Y, bueno, cuando lo vimos, cuando se estaban queriendo meter, y, bueno, igual todos los vecinos, estamos unidos, más que todos salieron, así que, tranquilo, igual, no pasó nada. Gracias. No, por favor. Muy amable, muy amable. Mati, ya vamos a volver a vos, ¿sí? Porque tenemos otro testimonio, de otro tema completamente distinto. Es una desgracia. ¿Qué ha sucedido? Una tragedia. ¡Horror! ¡Gracias!